Hola que tal inventoras, inventores y amigos de YouTube, hoy haremos el juego de Trump sin conexión Dino Trump. Creamos un proyecto nuevo y lo nombramos Dino Trump. En la skin 1, cambiamos la orientación a Landscape, desmarcamos Show Status Bar y Titus Visible. Agregamos el componente Canvas al skin 1, ponemos su ancho y su alto en Field Pattern, ajustamos el tamaño de fuente a 50. Agregamos un imagen sprite al Canvas y le cambiamos el nombre a Dino. Ponemos su ancho en 50 píxeles y le cargamos una imagen del ordenador, seleccionamos la imagen 1. Agregamos otra imagen sprite y lo nombramos Cactus. Le cargamos una imagen del ordenador y seleccionamos la imagen del cactus. Desmarcamos la casilla Visible y Enable. Establecemos el Heading en 180 grados y desactivamos la rotación. La velocidad la establecemos en 20. Agregamos 3 Clocks. El reloj 1 le cambiamos el nombre a Patas Clock 1. Al reloj 2 le ponemos Salto Clock 2. Y al reloj 3, Salto Clock 3. Al Patas Clock 1 lo desactivamos y ponemos el intervalo en 20. Al Salto Clock 2 lo desactivamos y ponemos el intervalo en 20. Veamos la aplicación. No pasa nada. Ahora programaremos los bloques. Traemos un bloque de procedimientos y lo llamamos Reset. De la skin 1 nos traemos el bloque de cuando inicie, ejecute y le ponemos el bloque de llamar al procedimiento. De los bloques del Dino nos traemos el bloque de Height, la altura del Dino. De Matemáticas nos traemos el bloque de División. Y del Canvas su altura. Escribimos el número 4 y le damos a Enter. Copiamos y pegamos con Control-C y Control-V y cambiamos el Height a Width. Igual copiamos y pegamos dos veces. Cambiamos el Dino a Cactus. En el primero el Width a Height. Del Dino nos traemos el bloque de Mover To. Nos traemos el bloque de Dino Width y lo ponemos en X. De Matemáticas nos traemos el bloque de Resta. Del Canvas nos traemos su altura o Height. Y del Dino también nos traemos su altura. Lo ponemos en la segunda casilla. Copiamos y pegamos los bloques y los ponemos a Cactus. Le quitamos lo que tenga en X y lo que tenga en Y. De Matemáticas nos traemos una resta. Y del Canvas nos traemos su ancho. Y en la segunda casilla ponemos el ancho del Cactus. Nos traemos una resta de Matemáticas y la ponemos en X. Y nos traemos otra resta y la ponemos en la primera casilla. Y en la segunda casilla pondremos el número uno. Nos traemos el alto del Canvas y lo ponemos en la primera casilla. Y en la segunda vamos a poner el ancho del Cactus. Refrescamos la pantalla y este es el último resultado. Cargamos la imagen número dos al proyecto. Nos traemos el bloque cuando el timer uno se active y le ponemos un bloque de Control-IF. Le agregamos un else. Y nos traemos una comparación lógica. De Dino nos traemos su imagen y lo ponemos un bloque de texto con 1.png. De Dino nos traemos el bloque de cambiar imagen y lo ponemos en 2.png. Duplicamos el bloque y lo ponemos en 1.png. Del Canva nos traemos el bloque de Touched. Y del Pathaslock 1 nos traemos el bloque de Habilitación. Y también nos traemos un bloque de True de la sección de Lógica. Del Canva nos traemos el bloque de Limpiar. Nos traemos un condicional IF. Y una comparación lógica. Del reloj 3 nos traemos el timer Enable. Lo ponemos en la primera casilla. Y en la segunda casilla ponemos un True. Pero lo cambiamos a False para comparar. Así es como debe de quedar. Del segundo reloj nos traemos su bloque para habilitarlo y lo ponemos en True. Del Cactus nos traemos el bloque para hacerlo visible. Y también lo ponemos en True. Nos traemos el bloque de Habilitar el Cactus y le ponemos un bloque de True. Hagamos una prueba y tocamos la pantalla. Vamos a ver. Del reloj 3 nos traemos el bloque cuando se ejecute. Del Dino nos traemos el bloque mover A. Y también nos traemos el bloque de la X del Dino. Y se la ponemos en la X del bloque de mover A. De Matemáticas sacamos una casilla Suma y la ponemos en la casilla Y. Y nos traemos la Y del Dino. Y en la última casilla ponemos el número 10. Y nos traemos el bloque de cuando se activa el reloj 2. Y duplicamos los bloques dentro del reloj 3. De Matemáticas usamos una resta y cambiamos los bloques de la Suma por el Nuevo de la resta. Ahora nos traemos el bloque cuando el Dino toque el borde. Y de los bloques de lógica un Condicional IF y le agregamos un ELSE. De Matemáticas usaremos el bloque de igualación. Y le ponemos la Y del Dino. Cambiamos la lógica a menor o igual que. Y en la última casilla ponemos el número 0. Del reloj 2 traemos el bloque de habilitación del Timer y lo ponemos en False. Duplicamos los bloques y ponemos el reloj 3 en True. Duplicamos otra vez y ponemos la casilla ELSE. Cambiamos de True a False. Probemos al presionar la pantalla. Ya salta el Dino. Ahora falta programar ese Cactus para que se reinicie. Traemos el bloque de cuando el Cactus toque el borde y copiamos la posición de inicio. Probemos la aplicación. Ya se reinicia el Cactus. Ahora hace falta programar los bloques de perder. Traemos el bloque de cuando el Dino colisione con. Y le ponemos en su casilla el procedimiento Reset. Del Canvas traemos el bloque de dibujar texto. Y en un bloque de texto ponemos la leyenda Game Over. De Matemáticas sacamos el bloque de división y lo ponemos en la X. En la segunda casilla ponemos el número 2. Del Canvas traemos su ancho y lo ponemos en la primera casilla. Duplicamos los bloques y el Width lo cambiamos por Height. Nos traemos un bloque de habilitación de reloj 1 y lo ponemos en falso. Copiamos y pegamos dos veces. Cambiamos al reloj 2 y 3 también en falso. Traemos el bloque de habilitación del Cactus y le ponemos un bloque de falso. Duplicamos los bloques y cambiamos de habilitación a visible. Ponemos la aplicación. Colisiona y sale Game Over. Presionamos la pantalla y se reinicia. Si quieres que agregamos más funciones a este juego, házmelo saber en los comentarios. Podemos agregar puntos o sonidos. Te recuerdo que nos puedes apoyar mucho suscribiéndote. Puedes gratificarnos dando super gracias o supers en los directos. También te puedes hacer miembro del canal. Y te invito a que te suscribas para ver más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!